En la universidad hemos formado un grupo de no violencia. Hoy nos hemos encontrado para tomar una cerveza. Tenemos representación de muchas religiones y también de personas agnósticas y que no creen en Dios. El tema de hoy lo han sacado algunos. Viendo cómo la religión es usada para hacer la guerra, ¿es posible que la religión sirva para la no violencia? La verdad es que las religiones se han usado para todo, pero a mí me ayuda el trabajo interior y los valores que ofrecen compasión, fraternidad, perdón, trascendencia. Incluso fuera de las religiones hay trabajo de interioridad y valores comunes. Todas las religiones estructuran a las personas y comunidades en torno a estos valores, recibidos de la creencia en alguien o algo superior. ¿La no violencia se encuentra entre estos valores religiosos? En la India, el hinduismo y el jainismo tienen la ahimsa, que siente y responde con bondad a toda forma de vida. Y el budismo, que sintetiza la compasión y las vías rectas hacia el nirvana como principios no violentos. En China, el taoísmo tiene el wu-wei, como resistencia fluida. Y en el confucionismo, el wen, como expansión pacífica. El judaísmo se centra en el shalom de la paz integral y la tzedekah como justicia social y ética de la bondad. El cristianismo presenta el amor al enemigo y el perdón sin límites. Mientras que en el islam, el atributo principal de Allah es rahman, ser misericordioso. Las esencias de las religiones no solo apuestan por la paz, sino que además prohíben la agresión. ¿Por qué se han usado las religiones para justificar guerras? ¿Os atrevéis a adentraros en las espiritualidades y la no violencia para cambiar la violencia en paz?